hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita y sus ideas hoy les voy a estar haciendo un vídeo muy diferente como pueden ver yo tengo aquí un agua hirviendo y miren voy a estar picando estas dos semillas de aguacate miren las voy a estar haciendo yo las pico porque tengo raspador pero como están bien duras no puedo rasparlas entonces yo las hago picaditas así con el cuchillo miren y lo que voy a estar haciendo poniéndolas en en esa olla que tengo con agua miren y me preguntarán para qué es esto voy a estar poniéndolas ahí miren y explicando la otra ahí está el agua hirviendo ya eso es una medicina que me han dado me dijeron que la hiciera porque no sé si les comenté que yo tengo hígado graso tenía mejor dicho pues entonces les digo que ya comprobé que es un buen remedio no es mentira porque yo fui a una fiesta el sábado y comí carne como con grasa yo estaba preocupada porque dije hoy no voy a dormir porque cuando como así cosas con grasa me duele mucho así y entonces le doy gracias a dios que como he estado tomando esta agua miren agua de semilla de aguacate hervida y pueden creer de que no me no me ha dolido nada nada he estado comiendo cositas así con grasa y no me ha dolido lo que es nada el hígado como les digo que es una medicina muy buena gracias a dios que me dieron esa medicina porque siempre tomaba cosas y otras cosas y pueden creer que me la dieron para otra cosa y sirve para muchas cosas esa es agua miren yo aquí vengo y la tapó porque ya hirvió y ahí despide más y espero que se enfríe y me tomo una tacita cuando haya rato después que me ha ganado de tomar algo vengo me tomo otra y le digo que si he sentido el alivio esa es una medicina muy buena la semilla de aguacate en hervida usted la cuela y se toma la tacita pues ya mis amores hasta aquí o este corto vídeo si todavía no se ha suscrito al canal de rosita y sus ideas le invito a que se suscriban comenten y compartan ponganme like toque en la campanita miren tengo muchas semillas de aguacate porque yo compro los aguacates miren así bien yo lo compro así y lo pongo aquí en él en el horno aquí en el horno de la estufa y se maduran bien rapidito esto lo compré ayer y miren ya tan bien bueno porque además no comemos la del aguacate la y después la semilla la aprovecho para medicina le voy a pedir un favor sin la ayuda de ustedes no puedo llegar a la meta que quiero les pido de favor que se suscriban y compartan el vídeo para que muchas personas vean el vean el vídeo y se suscriban porque si no con la ayuda de ustedes no puedo llegar a la meta que quiero verdad porque facebook me dijo de que la el no sé cuánto por ciento sólo ven el vídeo y no se suscriben entonces les pido de favor que se suscriban para así llegar a la meta que quiero con el favor de dios primeramente con ustedes porque cuando ya tenga cumpla la meta que quiero llegar este tengo muchos regalos que voy para regalarle a mis suscriptores miren esta tabla me la regaló me la mandó a regalar una suscriptora bien bien bonita es una tablita y esta me la mandó a regalar hace muchos días tiene una chita y tiene un filo tremendo miren para picar les digo de que son los que tengo hasta ahorita son muy buenas bueno bueno pues bien mis amores hasta aquí llegó este corto vídeo si no se ha suscrito le invito a que se suscriba comente y comparte el vídeo bye bye nos vemos al próximo vídeo